¡Oh! ¡Qué cosa! Para todas esas complicadas ¡Ay, mi amor! ¡Chama, hola! Es sábado a la noche la invité a salir Y después de mensarlo me dijo que sí Y ya me pide plata para irte a comprar gente Como seguro no tiene que ponerse Cuando llega la noche la pasé a buscar Y me atendió a la vieja, me invitó a pasar Que le falta bañarse, pinas y maquillaje Y el pelo que se tiene que secar Y no me digan que no son re complicadas Siempre van todas pero no les gusta nada Y no me digan que no son re complicadas Tanto arreglas y después quedan desarmadas Y no me digan que no son un poco raras Salen hermosas y después quedan arruinadas Con las zapatos en la mano y las medias enganchadas Cuando se chupan no, no importan nada Para el ex solterito de la costalera Laval del Totó ¡Vamos el pronto mis junios! San Nicolás Para mi cabecabino La mala tendida Después se cusurrido y empezó a gritar Perea con un zinc que no le puede entrar Se pone a buscar otro y ellos llevan su rato Porque no le combinan los amados Y busca otra cartera porque hay que ser La llave de mi, el chicle y celular Y el traque lleva tanto se hace la enredada Porque nunca nada puede encontrar plomada ¡Echa! Y no me digan que no son re complicadas Siempre van todas pero no les gusta nada Y no me digan que no son re complicadas Tanto arreglas y después quedan desarmadas Y no me digan que no son un poco raras Mantener así después quedan desarmadas Con las zapatos en la mano Y la media se enganchada Si toma todo y no, no le importa nada ¡Echa! ¡Machín, Santa Rosa! ¡Sale! 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 Y no me digan que no son re complicadas Siempre van todas pero no les gusta nada Y no me digan que no son re complicadas Tanto arreglas y después quedan desarmadas Y no me digan que no son un poco raras Tanto arreglas y después quedan desarmadas Con las zapatos en la mano Y la media se enganchada Sí, pero no lo que quieren ir ¡No importa nada la bohemia! ¡Gracias! ¡Levate, levate, levate! ¡Los del papi chulo y el anciano! ¡El pasaje de Alta Córdoba de los Guas! ¡Vente de julio! ¡Tonés! ¡Porje! ¡Ahora todas las mujeres me dicen el papi chulo! ¡Porque siempre tiene un sin! ¡Como no tiene ninguno! ¡A la mujer le gusta! ¡El hombre que me incendela! ¡Aunque nunca tenga planta! ¡Siempre cree que está muy buena! ¡Pero dice! ¡Dani, 20 de junio! ¡Papi chulo! ¡Le dicen el papi chulo! ¡Papi! ¡Papi chulo! ¡Le dicen el papi chulo! ¡Le dicen el papi chulo! ¡Porque siempre está bonito! ¡Por cuando somos de mar, como es lo que usan! ¡Los chicos! ¡A la mujer le gustan! ¡El hombre que me incendela! ¡Aunque nunca tenga planta! ¡Siempre cree que está muy buena! ¡Papi chulo! ¡Le dicen el papi chulo! ¡Papi chulo! ¡Le dicen el papi chulo! ¡Papi! ¡Le dicen el papi chulo! ¡Le dicen el papi chulo! ¡Vamos Marijitos González! ¡Más conocido como Marijitos González! ¡Más tevia libertador! ¡Alien! ¡Alien! Lolo! ¿Tú que te creías que yo no la pegaba? ¿Tú que te creías que yo no la pegaba? Y con esa banda la gente se aleraba Y con esa banda la gente se aleraba ¡Sortengo mi truco! ¡Chulo! ¡Chulo! ¡Para las mujeres le gustan! ¡Chulo! 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 ¡Es que sostengo mi truco! ¡Chulo! 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 ¡Para las chiquitas le gustan! ¡Chulo! 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 ¡Pero eso no queda bien! ¡Mamía lo mismo! ¡Los judíos! ¡Solo que! ¡No se le posan a la regla! ¡No reciben más! ¡Y ya vamos! ¡Y ya vamos a cenar! ¡No! ¡Ven ya! ¡No!